de la ciudad de la ciudad de Continuamos con la información, esta tarde nos acompaña en el foro de MVM Noticias, Laura Cerqueda de la Rosa, ella es maestra en administración de hospitales y bueno, viene a compartirnos información que creo que es de suma importancia para toda la población. Muy buenas tardes, Laura, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación para estar en este espacio. Pues al contrario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por venir aquí a nuestro foro, pues hablar de este tema que creo que es algo de suma importancia, como ya lo mencionaba, para que tenga conocimiento la población, que es el tema del COVID-19. Algo que platicábamos un poquito aquí antes de que iniciara la entrevista, ¿no? Es acerca de la cultura, qué hace falta entre la población, ¿no? Cómo convencerla de seguir todas estas indicaciones que brindan los servicios de salud, este, pues para evitar que este virus se siga propagando. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de eso, como un tema acerca de la prevención del COVID-19. Bueno, para iniciar, pues necesitamos, este, todos los ciudadanos del estado de Oaxaca, este, cumplir con esas medidas preventivas, esa, tomar esa sana distancia, el uso de cubrebocas de manera correcta, el uso de sanitizante, gel antibacterial, evitar, este, ir a lugares concurridos, ¿no? Eso nos garantizaría disminuir el índice de contagio de esta enfermedad. Claro, ¿cómo despertar esta conciencia en las personas? ¿Consideras que quizá algunos de estas iniciativas que ha tomado los servicios de salud son suficientes o han sido suficientes sobre todo para la población? Todas, todas las medidas, todas las decisiones que se han tomado probablemente sean las correctas, pero hace falta, yo siento que un poco más de énfasis en esa educación hacia la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía ya le caiga el 20, que tiene que seguir esas medidas sanitarias para evitar los contagios, ¿no? Y sobre todo, pues, además, la base, la, el fundamento de todo es la buena alimentación, ¿no? Que también tiene mucho que ver, ¿no? Si estamos bien alimentados, nuestro sistema inmunológico está en los mejores niveles y reduce el riesgo de padecer la enfermedad. ¿Hacer ejercicio también es? Hacer ejercicio, este, la alimentación, la, fíjate que la salud mental también es muy importante. En estos, en esta, en estos momentos de, de pánico, de angustia que nos genera el ver la televisión, los datos de que van miles de muertos, va, toda esa situación es algo que nos pega mucho psicológicamente. Entonces, también es trabajar esa, esa salud mental y para eso el ejercicio, pues, es lo básico, ¿no? Porque nos distraemos, nos desestresamos, además, y eso es fundamental para evitar, este, esta enfermedad, ¿no? Claro que sí, y has tocado un tema que también es de suma importancia y que creo que todavía en México es como un tabú, ¿no? Este, el cuidado de la salud mental, cuando hablamos de cuidado de la salud mental o de acudir a terapia, acudir con un psicólogo, con un terapeuta, siempre es como que la población, no, eso es para, para gente que está mal de la cabeza, para gente que está, que está loca, pero fíjate qué, qué importante esto que dices, ¿no? Salud mental, la salud física también ayuda mucho, una buena alimentación, sobre todo, pues, bueno, creo que son, que son temas de, de muchísima importancia también y que la gente debe, debe tomar en cuenta. Pues, bueno, sabemos también que desencadenado de estas fechas de diciembre, bueno, se dispararon los números, tanto de contagios como de fallecimientos. ¿Cómo van las cosas en los hospitales y en los servicios de salud, al menos aquí en Oaxaca? Bueno, aquí ya nos muestran que catorce unidades del, del estado ya están sobrepasados, están al cien por ciento y están surgiendo muchos más casos. Aquí lo que podría contribuir la ciudadanía es en que a los primeros síntomas, ¿no? Porque siento un dolorcito de cabeza, un poco de fiebre, me tomo una pastilla y ya. No, ahorita estamos en alerta, ¿no? Estamos en semáforo naranja, que yo consideraría que debería de ser rojo, ¿no? Pero bueno, estamos, este, epidemiológicamente en semáforo naranja, entonces, ahí la importancia es de que en cuanto nosotros tengamos un síntoma que se relacione a COVID, dolor de cabeza, a lo mejor fiebre, sí, dolor de cuerpo, porque también duele el cuerpo, da diarrea, bueno, ya este virus tiene la capacidad de, de mutar tan fácilmente que ya hasta da otros datos y te, te confunden el diagnóstico, ¿no? Entonces, si es de vital importancia que al primer síntoma que, que, que tenga alguna persona, acude inmediatamente al médico para diferenciar ese diagnóstico y empezarse a tratar. Esto nos ayudaría mucho a evitar llegar a un hospital, ¿no? Digo, aquí hay, hablando ya en índices, a lo mejor el, únicamente el diez por ciento mucho tendría que llegar al hospital a tratarse, ¿no? Todo lo demás pudiera ser en el hogar. Claro, se podría evitar si en los primeros síntomas uno, uno acude al hospital. En este caso, ¿qué recomendarías? Si acudir como tal, con un, con un médico, o quizá hacerlo llamada telefónica y seguir el monitoreo, ¿qué es lo que recomendarías? De hecho, a través del, a través del, este, del sindicato independiente de trabajadores y profesionales en salud, CITIPS, que del cual ahorita soy la secretaria general, este, nosotros tenemos una brigada que atiende específicamente pacientes COVID, ¿no? En el primer síntoma, cuando nos hablan, este, mandamos al médico, lo revisa, le, lo empieza a, a medicar y llegan a, a buen puerto, ¿no? Entonces, así como nosotros estamos contribuyendo de alguna manera con la sociedad, también los servicios de salud, el sector salud tiene un call center en donde hay que hablar a inicios de la enfermedad y ya ellos, este, pues hay expertos, expertos ahí que asesoran y igual dan tratamiento o si es, este, oportuno el, el estudio, el PCR y, pero se les da la atención, se les brinda la asesoría precisamente para evitar que estos pacientes se compliquen y no lleguemos a saturar los hospitales. Claro que sí, pues bueno, Laura, muy importante esto que comentas porque a veces sí, cuando uno tiene algún tipo de síntoma, pues lo primero que es un poco de miedo y de duda, de no saber qué hacer, voy al hospital, pero pues capaz en el hospital si no estoy contagiada me contagio, ¿qué hago? ¿Llamo por teléfono? ¿A dónde me comunico? Y pues bueno, es importante saber que esta atención telefónica la están brindando. ¿Podría repetirnos en dónde encontramos como estos detalles de comunicación telefónica? Bueno, en el caso del sindicato independiente de trabajadores y profesionales en salud, estamos ubicados en refugio doscientos dos barrio Jalatlaco, ahí con mucho gusto los atendemos, el teléfono es el nueve cincuenta y uno doscientos seis cuarenta y uno cero cero. Perfecto. Ahí, este, de alguna manera, pues brindamos la atención, la asesoría y todo eso, ¿no? También es muy importante recomendarle a la gente que en cuanto ya sepan que tienen un diagnóstico de COVID o ya sean sospechosos de COVID, que no entren en esa angustia, pues porque genera ansiedad y a veces, bueno, nosotros pensamos que más la gente que se está muriendo, se está muriendo más por esa ansiedad que genera, más que por la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, hay que, tiene mucho que ver esa parte, entonces hay que trabajarla, hay que estar lo más tranquilo que se pueda y y cooperar, ¿no? Cooperar en la en la medida en que vamos a recuperarnos más rápido y vamos a dejar esa angustia, esa, sí, es esa, es una angustia normal, pero sí hay que tratar de controlar ese estrés, ese nivel de estrés que ocasiona la enfermedad. Claro que sí, pues, Laura, no nos queda más que agradecerte tu visita, la información tan valiosa que nos has compartido el día de hoy y bueno, ojalá más adelante también pueda seguir, pues, acompañarnos nuevamente y seguir contándonos, pues, también cómo van, cómo van estas cuestiones del COVID-19 aquí en el estado. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, vamos a continuar con la información. Gracias. 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 Gracias.